¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas del balón? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Tras dejar una nota en casa mientras el partido entre Japón y Uruguay se llevaba a cabo, Misaki y Asumi acordaron verse en el centro de la ciudad. Asumi le entregó a Taro una lista de los mejores médicos especializados en medicina deportiva del país. Taro le pidió este favor a Asumi con el objetivo de hallar a un especialista que lo ayudase a rehabilitarse lo más pronto posible de su lesión. Quizá las posibilidades de que pueda jugar algún partido del mundial juvenil son nulas, pero Taro no ha perdido la esperanza. Quiere estar en el mismo terreno de juego que sus compañeros y ayudar al equipo a llegar hasta lo más alto. Así, Misaki comenzó su búsqueda de un médico que lograse rehabilitarlo en tiempo récord. En Saitama, en el estadio Urawa Komaba, hogar del Urawa Red Diamonds, Uruguay y México se enfrentan en el último partido del grupo A. Ambos equipos llegan con vida, pero los charruas dependen de sí mismos y una victoria con cualquier marcador les basta. Tal y como se esperaba, Uruguay impone condiciones y con un tanto de Rioma y otro de Victorino, la Celeste le gana dos goles a cero al tricolor de espadas y de los guerreros aztecas, quienes se despiden del torneo con un solo punto y un solo gol a favor. El resultado clasifica a Uruguay a los cuartos de final, dejando automáticamente sin posibilidades a la selección italiana, quienes más tarde se enfrentan a los de casa. En un partido donde Japón busca terminar la fase de grupos de manera perfecta e Italia simplemente se juega el honor. Japón, quien salta al campo con el segundo uniforme, alinea a Wakashimazu en el arco, la habitual línea de cuatro en el fondo con Soda, Jito, Mizugi e Ishizaki. En el centro del campo, Matsuyama junto a Takeshi, Shingo acompaña a Tsubasa en tres cuartos de cancha y en punta, Nita y Hyuga. Italia, en un partido intrascendente para ellos, alinea a Federico en el arco, Galante, Marinho, Takinardi y Pagotto en la línea defensiva, Blanco y Delvecchio en el centro del campo, Totti y Panucci por las bandas y como delanteros Bianchi y Lentini. Por supuesto, Hernández y Gentile no verán acción. Es algo razonable, ya que ambos sufrieron fuertes lesiones en su primer partido. No vale la pena hacerlos jugar estando ya eliminados y arriesgarse a que sus lesiones empeoren. Tsubasa se acerca a un pensativo a hoy y le dice que deben jugar con toda su fuerza sin importar la situación del rival. Sí, entiendo, responde Shingo. Luchar con todo su poder. Ganar es la única manera de devolverle el favor al país donde ha crecido como futbolista. El árbitro da el silbatazo inicial y el último partido del grupo A inicia con el saque nipón. Tsubasa la toca para el 20, quien inmediatamente se lanza al frente, decidido a demostrarle al país que lo acogió como futbolista la evolución de su fútbol en tierras transalpinas. Al mismo tiempo, a más de 800 kilómetros de distancia, en el estadio del Gran Arco de Hiroshima, Alemania y Suecia se enfrentan en el duelo más esperado del grupo B. Suecia necesita ganar para avanzar de ronda. Si empata, deberá esperar que Colombia y Estados Unidos también empaten. Si pierde, muy probablemente se despediría del torneo. Los comandados por Schneider ya están clasificados a la siguiente fase, pero este último partido tiene un toque especial. El capitán de la selección sueca, Stefan Levin, aparece por primera vez en el torneo dentro de los 11 titulares. El conjunto de las tres coronas alinea a Galeri bajo los tres palos, una línea de tres centrales con Rennes, Thoma y el líder de la defensa, Brolin. Como contenciones, Milt y Nilsson, Fredericks por la banda izquierda, Larsson por la banda derecha y como media punta, el capitán Stefan Levin. Lyon y Rabeli en la delantera completan la oncena de Suecia. Por su parte, Die Mannschaft manda a Müller bajo el arco. Heim, Mayer, Magath y Hardwich forman una línea de cuatro en defensa. Mailus juega como contención. Max ocupa la banda izquierda, el obrero la banda derecha y la torre de control Schester se coloca justo detrás de los dos puntas, Margus y el joven emperador Schneider. Partidazo en el grupo B, que definirá en conjunto al Colombia contra Estados Unidos, el último clasificado de este grupo. De vuelta a Saitama, la selección japonesa está desplegando su mejor fútbol en el torneo. La famosa defensa italiana, el famoso Catenaccio, ha sucumbido ante el espíritu samurai. Nita abrió el marcador con un espectacular Hayabusa Shot, consiguiendo así su primer gol en el torneo. Antes de finalizar la primera mitad, Hyuga aumentó la ventaja a dos goles y al inicio de la parte complementaria, el Tigre Feroz consigue un doblete y coloca el marcador tres goles a cero a favor de los nipones. El partido que está dando Shinwa hoy es digno de reconocer. Recupera, distribuye, dispara, asiste. El dínamo japonés planea por todo el Urawa Komaba, dando cátedra en el medio campo a los italianos y con tres asistencias se apunta para ser el jugador del partido. Sus compañeros le dicen que disminuya un poco sus revoluciones. El partido está resuelto y deben guardar energías para la fase final. Aún no, responde Shingo. Pelearé con toda mi fuerza hasta el final. Esa es la única manera en que puedo agradecerle a la gente que me ayudó en Italia. Sin embargo, los ánimos de Shingo se ven contrastados con los abucheos y silbidos de la afición italiana, quienes no soportan más ver el baile que les está poniendo Japón. Los jugadores y el entrenador de Italia solo esperan el pitido final y que la pesadilla acabe, pero desde la banca, dos personas se acercan al entrenador y le piden ingresar al campo. Gentile y Hernández, los pilares de la Atsurra, hoy en el banquillo por lesión, planean ingresar al terreno de juego para responder de cierta manera al esfuerzo y empeño que ha puesto Shingo. Saben que si ingresan no harán mucha diferencia respecto al marcador, pero por su honor como jugadores del calcho, lucharán con toda su fuerza durante los 15 minutos restantes. Al minuto 75 de juego, la selección italiana prepara un cambio. Abandona con el número 17 el guardameta Federico e ingresa con el dorsal número 1 el guardameta del Inter de Milán, Gino Hernández. También abandona con el número 3 Marinho y su lugar lo ocupa con el 6 el íbero de la becha señora Salvatore Gentile. Quizá sea un sinsentido el ingreso de este par ante el declive italiano, pero la única cosa que les queda por hacer es luchar con todo su poder hasta el último minuto. El ingreso de Gino y de Gentile le ha cambiado totalmente la cara a la saga italiana. Es el último partido de los Azzurri en el torneo. Lucharán con honor hasta el final. El espíritu combativo de Aoi despierta al ver el accionar de su compañero y de su jurado rival, por lo que se lanza una vez más hacia el arco italiano en busca de un gol más. En la banca, Tamotsu recuerda por un instante. Una noche antes del partido ante Italia, Shingo entrenó hasta tarde pensando en una manera de volver impredecible su finta en ángulo recto. Si lograba idear una forma de hacerlo, estaba seguro de que lograría superar a Gentile, quien durante la fiesta de bienvenida derrotó su técnica con suma facilidad. Sin embargo, Tamotsu le recordó que la participación de Gentile en el partido era muy improbable. Lo sé, respondió Shingo. Pero más allá de eso, Gentile es mi mayor rival y si juega, quiero estar listo para superarlo. Así que quiero completar esta técnica para ser capaz de vencerlo, añadió Aoi. El 20 tiene la bola y enfrentándose a Gentile ejecuta la chocacu fein. El italiano no se queda atrás y ya se inclina para cortar el avance de Shingo. Sin embargo, la lesión en su pierna le impide moverse con soltura. Shingo decide que es hora de poner en práctica la idea que tuvo y ejecuta la chocacu tornado fein. Aoi se frena, gira sobre su propio eje con la bola enganchada al pie no solo una, sino hasta tres veces y deja viendo visiones al libero italiano. Aunque Gentile no está en las mejores condiciones, definitivamente no hubiera podido detener la nueva técnica del japonés. Shingo aterriza y sin dejar caer la bola, ya prepara una rovesciata. Gino sale desesperadamente, pero Aoi inteligentemente dispara con potencia por debajo de las piernas del cancerbero. Con los reflejos de un felino, Gino detiene el esférico con la mano detrás de sus piernas. Sin embargo, las manos del arquero no están aptas para detener al completo un disparo y el italiano da rebote. Esto es aprovechado por Shingo, quien dispara con Gino totalmente vencido y anota el cuarto para los samuráis. Gol de Japón. El cuarto y el último clavo al ataúd de Italia cae tras una brillante acción del MVP del partido. Gracias Shingo, le dice Gino al japonés, por pelear contra nosotros hasta el final. Me has derrotado completamente, dice Gentile. Ahora eres mi objetivo, daré lo mejor de mí para derrotarte la próxima vez. Este es solo el inicio de nuestro duelo, agrega el italiano. En ese instante, sirve al árbitro y el partido se acaba. Japón aplasta 4 goles a 0 a la selección de Italia y con 3 victorias al hilo, los dirigidos por Gamo finalizan la fase de grupos de manera perfecta. La hinchada italiana despide a sus guerreros entre aplausos. Finalmente, no importa si vas perdiendo por mucho o por poco. En el fútbol, debes dejarte el alma hasta el pitido final. Italia queda fuera de la Copa del Mundo Sub-20, pero las carreras y la vida misma de estos futbolistas continúa. En simultáneo al partido de Japón, en el estadio del Gran Arco de Hiroshima, ha ocurrido un inesperado desenlace. El poderoso ejército teutón ha caído 5 goles a 3 ante la selección sueca. Uno de los candidatos a ganar el Mundial Juvenil ha caído ante el poderío del Caballero del Sol de Medianoche, quien con 4 goles suyos consumó el triunfo de Suecia. La fase de grupos finalmente ha terminado y ya se han definido las 8 selecciones sobrevivientes. Japón, con paso perfecto, termina en primer lugar del grupo con 9 unidades, seguido de Uruguay, quien con 2 triunfos y una derrota avanza como segundo lugar. En el grupo B, Alemania pese a la derrota en el último partido termina como líder del grupo, seguidos del Muro Sueco, quien con 2 empates y una victoria termina en segundo lugar de su grupo, todo de acuerdo al plan de los suecos. Colombia venció en el último partido a los Estados Unidos, sin embargo, el sorprendente triunfo de los vikingos sobre Alemania eliminó toda esperanza cafetera. En el grupo C, Países Bajos derrotó a la selección argentina en el partido que definiría al primero del grupo. Los neerlandeses avanzan como primeros, los albicelestes como segundos. En un partido intrascendente donde ambos equipos estaban eliminados, Corea del Sur derrota a Ghana y vuelven a casa con un triunfo. De la misma manera, en el grupo D, Francia y Brasil se enfrentaron para definir al primer lugar, siendo la verdeamarela la vencedora y relegando a los galos al segundo puesto. Camerún y Arabia Saudita por su parte empataron en su último partido y se despiden del torneo con un punto. 16 selecciones comenzaron, solo han sobrevivido 8 y el cruce de cuartos ha quedado de la siguiente manera. Japón enfrentará Suecia en Yokohama, clásico sudamericano en Shizuoka, Uruguay se medirá ante la canarinha. En Nagoya, una histórica rivalidad de la Copa del Mundo tendrá una edición más. La argentina de Juan Díaz se enfrentará a la Alemania del joven emperador. Y en un duelo europeo, Francia y Países Bajos se verán las caras en Hiroshima. 8 naciones, solo 4 avanzarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.